Hola, muy buen día. Soy Daniela Giacomino, bibliotecario del Colegio Marianista San Agustín de la ciudad de Nueve de Julio. Y voy a contarles cuál fue el proyecto que hicimos en la etapa del ASPO. En ese tiempo se llevó a cabo la Bienal de Arte que correspondía al año y fue un gran desafío para la institución realizarla igual, obviamente de manera virtual. En esta bienal participan los tres niveles del colegio y desde todas las áreas se aborda un tema atravesado por el arte y representado con el arte. Nosotros, con la profesora de música Claudia Pérez, partimos de un cuento que habíamos leído con las maestras de primero EP, Cecilia Macías y Agustina Gailac, y los llevamos al área de música, literatura y plástica. Hicimos una murga, se compusieron la letra y la música, los chicos dibujaron un dibujo libre, el libro del cual partimos fue Un nudo en la garganta de Sandra Siemens, y no hicimos lo mismo que hizo la señorita de esta nena Ana, a la cual no le gustó el dibujo y de ahí sale toda la historia del nudo. Cabe destacar que todo esto se realizó a través de clases Zoom y de videos que fueron enviando los chicos. Chicos de primer año de la escuela primaria que recién estaban iniciando, salían de salita de cinco. Los dos objetivos principales que perseguimos con la profesora Claudia Pérez de música fueron participar en la Bienal, más allá de la pandemia, obviamente digital, virtual, que fue, como dije anteriormente, un gran desafío para la institución, para toda la institución y para los chicos y las familias. Y el segundo gran objetivo fue realizar un proyecto que involucrara emociones, a raíz del gran cuento de la autora Sandra Siemens, plástica, literatura y música. Esos fueron los dos grandes objetivos. Y realmente fue muy satisfactorio ver cómo los chicos se enganchaban con la propuesta y hasta en ese momento de tiempo tan cerrado, que había muchos papás que sean home office. Era su momento de recreo y en la murga hemos visto participar a mayores o a los hermanitos, todos en la murga, que ellos mandaban el video y después se compaginaban. Fue muy, muy gratificante. Un poco de alegría en medio de esa situación tan rara. La Bienal en ese momento fue transmitida en vivo por el Facebook del colegio y también fue en distintos horarios transmitida por otras, por otros medios, ¿no? Instagram o lo mandaban las señoritas por la plataforma. Los chicos en este proyecto reaccionaron sumamente bien. Ellos ya conocían tanto a la señorita de música como a mí desde jardín porque ellos venían a la biblioteca a la hora de su cuento libre y ya el vínculo estaba creado con los chicos. Y bueno, ahora los tengo en segundo. Yo doy talleres junto con las señoritas en primero, segundo y tercero donde sigo con literatura y este año presenté un proyecto para que sea literatura y plástica o arte y fue aceptado. Así que en este momento con ese grupo estamos haciendo un proyecto junto con la señorita de Charly, la fábrica de chocolate. Un libro alto, se podría decir grande para la edad que tienen, pero está muy enganchado si va a tener un producto final muy, muy artístico. Y todos los demás, desde esta bienal abarco, desde jardín, sala de tres hasta sexto año de nivel secundario. Todos respondieron muy bien y fue un éxito realmente. Y dentro de todo el desafío que fue, ¿no? Realmente yo considero que fue una experiencia muy alegre en cuanto a los encuentros por Zoom. Estamos hablando de la situación 2020. Aspo todo cerrado. Fue una alegría que entró a las casas de los chicos. Yo lo viví como mamá cuando mi hijo tenía que hacer alguna representación para la bienal. Y era disfrazarnos y bailar y crear. Y fue un aire. Y eso mismo se tiene que sostener siempre. Más allá de la presencialidad. Y creo, me recordaste que ayer fue el día del bibliotecario. Un saludo a todas mis colegas. Que cuando uno ama lo que hace, sea lo que sea, va a salir bien. Y lo tiene que hacer y lo tiene. Y cuando ama lo que hace, lo transmite. Y llega. Y llega. Cuando uno realiza un trabajo convencido de lo que está haciendo, los chicos tengan, la edad que tengan. Un ejemplo cortito. Este libro, que tuve, tengo el placer de conocer a la autora Sandra Siemens, también lo trabajé en un taller aparte, con sexto año de nivel secundario. Y cómo, cómo lo disfrutaron, obviamente dándole otra salida. Cómo lo pudieron llevar adelante. Cómo les llegó. Y cómo capitalizaron el mensaje. Que en ese momento, a ese grupo, hace poco, ¿eh? Había que darle. Y bueno, y por último, quiero agradecer a la institución que siempre nos permite estos espacios para crear. A mi compañera Claudia Pérez, de Música, que no puede estar en este momento por un tema de salud. A las chicas con las cuales inicié la lectura, que después partimos partimos para otro lado, las señoritas de, en este momento, segundo, Cecilia y Agustina. Y por sobre todo, a los chicos de segundo, ahora, y a su familia, por la gran participación que tuvieron y cómo incentivaron y ayudaron a sus niños para atravesar esa etapa con la alegría que era lo que le queríamos llevar desde la institución. Gracias.